¿Qué es el pagaré electrónico para respaldar una obligación de pago? El día de hoy vamos a hablar sobre los pagarés electrónicos. ¿Sabían ustedes que es posible hoy en día firmar un pagaré electrónico para respaldar una obligación de pago? Pues sí, en efecto, hace unos años en el país se viene desarrollando e implementando los pagarés electrónicos. Y todo esto se da gracias a la desmaterialización de los títulos valores. Como es el caso de la factura. Sabemos hoy en día que por ley, y ya es obligatorio, hacer uso de la factura electrónica. Pues bien, los pagarés electrónicos, si bien no son obligatorios en su uso, hoy en día podemos utilizarlos todas las personas. Y para garantizar el registro, la anotación en cuenta y la custodia, se habilitan a las entidades de certificación para que puedan certificar este tipo de títulos. Espero que les llame la atención el artículo y que puedan entender el nuevo mundo de los pagarés desmaterializados o inmaterializados.